Herios Dolorosos Bajo la bendición del Dios de Israel y con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén retomamos el rezo del Santo Rosario en vivo en las instalaciones de Radio Natividad 0276 343 1662 si quieres compartir con nosotros en comunidad una decena de Ave Marías para alabar y bendecir al Señor y encomendar a la Santísima Virgen María tus intenciones muchas personas desean hacerlo, otras no pueden y puedes enviar tu mensaje de texto al 0424 704 1430 mensajería de texto 0424 704 1430 o por las redes sociales www.radionatividad.tv.com puedes no solamente visualizar el Rosario en vivo sino también toda la programación de Radio Natividad gracias por sintonizar este dial la emisora católica del Táchira Francisco, intenciones para este día por nuestro obispo Mario del Valle Moronta y por todos los sacerdotes de Venezuela y el Táchira vamos a orar también por las intenciones del Papa Francisco por el encuentro eucarístico que es un encuentro con Jesús sacramentado por todos los que de una u otra forma están en este en este modo de llevar una vida de oración continua visitando al Santísimo Sacramento del altar oramos por el sínodo diosesano por todos los frutos que está dando este sínodo en las comunidades el sínodo de religiosas el sínodo de catequistas el sínodo que viene de consejos pastorales parroquiales por toda esta gracia que el Señor está derramando en nuestra diócesis de San Cristóbal en este tercer sínodo diosesano estaremos atentos a sus llamadas a partir del segundo misterio 0276 343 1662 0424 704 1430 por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos líbranos Señor Dios nuestro en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén invitamos al Espíritu Santo ven Espíritu Santo llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor envía Señor tu Espíritu y renovarás la faz de la tierra oh Dios Padre nuestro derrama los dones de tu Espíritu sobre el mundo enviaste el Espíritu a tu iglesia para iniciar la enseñanza del Evangelio que sea ahora tu Espíritu el que continúe trabajando en el mundo a través de los corazones de todos los que creen en ti por Jesucristo nuestro Señor Amén vamos a reafirmar nuestra fe queremos hacerlo siempre al inicio del Rosario porque somos católicos somos la Iglesia Universal y el credo es algo que debemos hacerlo con muchísimo cariño es una oración muy hermosa y por eso con alegría decimos creo en Dios Padre Todopoderoso Creador del cielo y de la tierra creo en Jesucristo su único Hijo nuestro Señor que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo nació de Santa María Virgen padeció bajo el poder de Poncio Pilato fue crucificado muerto y sepultado descendió a los infiernos al tercer día resucitó de entre los muertos subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos creo en el Espíritu Santo en la Santa Iglesia Católica en la comunión de los santos en el perdón de los pecados en la resurrección de la carne y en la vida eterna Amén El primer misterio doloroso es la oración de Jesús en el huerto Vamos a encomendar en esta hora las noches oscuras la situación que estés pasando en este momento en el que deseas unirte en oración para que Jesús desde este momento que estamos meditando la oración de Jesús en el huerto sea para nosotros consuelo lo que le estamos pidiendo que no se haga mi voluntad sino la tuya vamos a decirle eso al Señor en este momento tanto insistir tanto pedir tanto que al punto me lleno de impaciencia de ira de preocupación y no pongo en manos de Dios diciendo esta palabra que se haga tu voluntad y no la mía que se haga tu voluntad y no la mía lo importante de la oración de Jesús en el huerto es decirle al Señor que no se haga mi voluntad sino la tuya que se haga tu voluntad Señor piadosísimo Señor mío te ruego que me preserves de las preocupaciones de esta vida que no me deje llevar de las muchas necesidades del cuerpo y sea esclavo de los placeres tenme alejado de todo lo que es obstáculo para el alma para no terminar aplastado bajo las dificultades es una meditación del capítulo 26 la sublime libertad del espíritu es fruto de la humilde oración más que del estudio imitación de Cristo para el día de hoy Padre nuestro Francisco por favor Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad hacia la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal amén Dios te salve María llena eres de gracias el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito el fruto tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracias el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito el fruto tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracias el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito el fruto tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracias el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito el fruto tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracias el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito el fruto tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracias el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito el fruto tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracias el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito el fruto tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracias el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito el fruto tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracias el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito el fruto tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracias el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito el fruto tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Gloria al Padre al Hijo del Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén María Madre de gracia y Madre de misericordia en la vida y en la muerte amparanos gran Señora ay María purísima sin pecado original concebida oh Jesús mío perdona nuestros pecados líbranos del fuego del infierno y lleva al cielo a todas las almas especialmente a las más necesitadas de tu divina misericordia amén sagrado corazón de Jesús en vos confío dulce corazón de María sé la salvación de la alma mía San José ruega por nosotros amén 04247041430 vamos a leer la mensajería de texto en este momento y también si quieres compartir con nosotros una decena de Ave María por tus intenciones y las de los oyentes porque Dios conoce el corazón de cada uno de nosotros 02763431662 muy buenas tardes la bendición de Dios esté con todos ustedes especialmente pues a todos los que están aquí en la emisora de Radio Natividad gracias se pide para que se haga la voluntad de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo por la salud de los enfermos de cualquier enfermedad por los presos por los cautivos por los secuestrados por todos sin excluir a nadie el Señor que sabe reconciliarnos con Él a través de la gracia del Espíritu Santo pidámosle con fe por el perdón de nuestros pecados eso es importante reconocerlo siempre si es verdad gracias por nuestra iglesia católica escriben en el mensaje oramos por las intenciones y necesidades del mundo entero especialmente los que están en guerra por los inmigrantes especialmente también los de nuestro país los que van los que llegan los que no quieren retornar por los niños que están por nacer los que no pudieron nacer para decirle siempre sea la vida para orar por las personas que que quieren cada día pues poner por ley el derecho a la eutanasia hay que decirle sí a la vida gracias Dios por darnos un día más de vida y que nos dé una santa y hermosa noche bendiciones para todos y que nuestra madre María Santísima les bendiga siempre desde Cordero la señora María Vivas gracias señora María por escribir a Radio Natividad buenas tardes para ofrecer este santo rosario por la salud del señor Marcos Zambrano y toda su familia y por todos los enfermos que Dios les bendiga les encomendaremos en la eucaristía de este día por la salud de mi hermano Sergio vamos a orar por él gracias 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 por escribir al 04247041430 buenas tardes para pedir en el santo rosario por la señora Elena Evia de Ramírez y por su pronta operación por todos aquellos que tienen que hacerse terapia quimioterapia por los que se están diagnosticando en este momento como dar una noticia pero ponemos en manos de la ciencia cada uno de los diagnósticos esperados e inesperados para pedir por el sacerdote salesiano Javier Contreras por su salud y aprovechamos y encomendamos a todos los sacerdotes que también están en sintonía de Radio Natividad buenas tardes buenas tardes bienvenida a Radio Natividad con quien hablamos con la señora Cirila Patiño bienvenida fiel oyente de Radio Natividad para participar en el santo rosario bienvenida muchísimas gracias escuchamos tus intenciones ¿alguna intención especial? está en todas las intenciones ya el Señor ya las conoce porque Él está en mi mente y en lo profundo de mi corazón amén el segundo misterio doloroso es la flagelación del Señor Pilato mandó flagelar a Jesús Espíritu Santo luz de la verdad y fuerza de los que actúan con justicia asiste a los gobernantes legisladores jueces comunicadores y dirigentes sociales otórgale tu gracia para que no pisotee nunca la dignidad de sus hermanos antes sean veraces y responsables servidores de los pueblos por eso oramos por nuestros gobernantes por los que toman esas decisiones como Poncio Pilato ¿cómo fue que dijo Poncio Pilato? yo me lavo las manos que esto no recaiga sobre mí pero ¿cómo seguimos hablando de Poncio Pilato todavía? Padre Nuestro por favor Padre Nuestro estás en los cielos santos fijado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad sin la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal amén Dios te salve María llena eres de gracia señores contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu diente Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia señores contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu diente Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia señores contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu diente Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia señores contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu diente Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia señores contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu diente Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia señores contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu diente Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia señores contigo bendita tú eres entre todas las mujeres bendito el fruto de tu diente Jesús Santa María Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia señores contigo bendita tú eres entre todas las mujeres bendito el fruto de tu dientes Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia señores contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu diente Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia señores contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu diente Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo como era en un principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén María Madre de gracia Madre de misericordia en la vida y en la muerte amparanos Gran Señora Ave María Purísima sin pecado original concebida oh Jesús mío perdona nuestros pecados y líbranos del fuego del infierno lleva al cielo a todas las almas especialmente a las más necesitadas de su divina misericordia amén te adoramos Cristo y te bendecimos que por tu Santa Cruz redimiste al mundo sagrado corazón de Jesús en vos confío dulce corazón de María sé la salvación del alma mía amén amén muchísimas gracias por compartir con nosotros este misterio y que Dios me la siga bendiciendo con esa alegría que nos ha impregnado a esta hora si el oyente de Radio Natividad siempre los escucho a la familia de Radio Natividad feliz tarde muchísimas gracias feliz tarde queremos orar por todos los benefactores de Radio Natividad por los que han colaborado con ese denario por los que siguen que siguen colaborando y han traído a las instalaciones de Radio Natividad en cualquier momento pues ese donativo que tanto beneficia a Radio Natividad no dejemos de lado poder invertir en el mejor banco de la evangelización como lo es Radio Natividad por eso envía este enlace www.radionatividad.tv.com para que en el mundo entero los que han emigrado de Venezuela de nuestro estado pues sepan de que cuentan con nuestras oraciones y que seguimos consolando animando alegrando ayudando de la mano de Radio Natividad a quienes estamos aquí para animarnos mutuamente como dice la palabra de Dios aquí se cumple la promesa animaos unos a otros 0276 343 1662 tenemos una llamada buenas tardes buenas tardes como está usted bienvenida a Radio Natividad con quien hablamos gracias con Petra Aguilar cuáles son tus intenciones para este tercer misterio este por la salud de nuestro santo padre el papa por la salud de monseñor Mario Moronta monseñor Ayala por el padre Joel Escalante por el padre Gustavo Roa por todos los sacerdotes por todos los que hacen vida allí en Radio Natividad por todos ustedes por la salud mía por la salud de mi familia por todos mis hermanos mis hermanas por los niños abandonados por la paz en el mundo y por todos los hogares de Venezuela y bueno ya Dios conoce también mis intenciones por todos ellos y por todos los inmigrantes vamos a leer los mensajes de textos para que se unan a tus intenciones y a quienes escuchan Radio Natividad buenas tardes para que coloquemos en las intenciones la salud de Nancy Josefina Escalante te vamos a encomendar claro que sí oramos para pedir por la salud completa de monseñor Mario del Valle Moronta y la salud del señor Martín Sevilla Sánchez por cumplir un año más de su partida vamos a encomendar el alma de pastora Emilia Otalvaro familia Gordillo Cerna sus familiares y amigos difuntos que han partido a la eternidad de esta familia hola saludos desde Barrancas Cristian Jaimes bendiciones oramos por las familias que están distanciadas por diversos motivos para pedir por quienes están alejados del señor por la conversión de los pecadores lo ha pedido la virgen de Fátima para que vuelvan y vuelvan con muchísima fe por la jornada humanidad de la juventud para que nos coloquemos en sintonía de Radio Natividad para hacer seguimiento porque es un acto extraordinario de encuentro de comunismo de bendición para quienes han participado de una jornada mundial tercer misterio Jesús es coronado de espinas señor te entregamos nuestros pensamientos esos vacíos pensamientos automáticos que lo único que hacen es que se nos olviden las promesas del señor el bien que nos ha hecho y dejar todo en manos del señor habiendo hecho todo nuestro esfuerzo no es dejarle todo al señor es que ya hicimos el esfuerzo y el resto queda de parte de Dios que se vaya allanando el camino y que vayamos comprendiendo cuál es su santa voluntad padre nuestro por favor padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino haga tu señor tu santa voluntad así en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia del Señor es contigo Bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia del Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia del Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vida entre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vida entre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vida entre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Gloria al Padre Gloria al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en un principio ahora y siempre Por los siglos de los siglos, amén María es Madre de gracia y Madre de misericordia En la vida y en la muerte, amparanos Gran Señora Ave María Purísima Sin pecado original concebida Oh Jesús mío, perdona nuestro pecado Líbranos del fuego del infierno Y lleva al cielo a todas las almas Especialmente la más necesidad de tu vida Misericordia, amén Sagrado corazón de Jesús En vos confío Dulce corazón inmaculado de María Sé la salvación del alma mía Santo Cristo de la Grita Ruega por nosotros San José Ruega por nosotros Amén 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 Muchísimas gracias por compartir con nosotros este escenario Y desde el lugar donde te encuentres Que la paz de Dios esté contigo Y con todos los que te rodean Dios les bendiga ricamente Diría el Padre Domingo Permia Con esa alegría en el Señor Vamos caminando hacia el misterio Cuando Jesús sube al Calvario con la cruz a cuestas Francisquito aquí voy a encomendar de manera especial Al Señor Meteoro A la comunidad del 23 de Enero Que está en sintonía de Radio Natividad Y a todas las personas que con generosidad Ayudan a llevar como el sirineo La cruz que llevan nuestros hermanos Nuestros vecinos Que hermosa labor y heroica Obra de misericordia Que tu vecino esté delicado de salud Que tu vecino esté recibiendo una transfusión Que tu vecino esté en un tratamiento Que haya recibido una operación Que esté en quimioterapia Y que tu vayas Y hagas obra de misericordia Con un desayuno Con un almuerzo Con una cena Bañando al enfermo Lo digo Y lo pongo en oración Para alabar y bendecir al Señor Porque lo he visto Lo he escuchado Lo he palpado Y de verdad es heroico Como las comunidades Están viendo que Mi vecino es mi prójimo En mi vecino está Cristo Que mi vecino está solo Mi vecino, mi vecino Estamos hablando de todo en general Y de verdad heroico Lo que está haciendo la comunidad atachirense De colocarse en el lugar del otro Y hacer viva la palabra de Dios Se está encarnando la palabra de Dios En nuestra Dioses Y de San Cristóbal Porque ahora sí nos damos cuenta Lo que significa La vecindad El vecindario Mi vecino Y estar atento A esa necesidad Que Dios Les bendiga Grandemente Comunidad De hermanos Hermanas Familiares Amigos Que se ponen de acuerdo Para estar atentos Al que está solo Al que está enfermo Al que necesita De un baño Al que se cayó Al que Bueno Yo doy Gloria al Señor Por eso Y de verdad Bendiciones para todos Los que silenciosamente Hacen esas obras De misericordia A ustedes Les encomendamos también Esos sirineos Que nunca Vamos a saber Quienes son Pero Para quienes Hemos estado ahí Lo hemos visto Lo hemos oído Dios les bendiga 0276 343 1662 Llamada Entonces continuamos Francisquito Orando por ellos Por todos los sirineos Que ayudan a llevar a Jesús La cruz Camino al Calvario Padre nuestro Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad Si en la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también Nosotros perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes caer En tentación Y líbranos del mal Amén Dios te salve María Llena eres de gracias El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto Tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora Y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracias El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto Tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora Y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracias El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto Tu vientre Jesús Santa María Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora Y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracias El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto Tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora Y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracias El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto Tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora Y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracias El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto Tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora Y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracias El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto Tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora Y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracias El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto Tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora Y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracias El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto Tu vientre Jesús Amén Dios te salve María Dios te salve María Llena eres de gracia Llena eres de gracias El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto Tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora Y en la hora De nuestra muerte Amén Gloria al Padre Al Hijo Al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén María Madre de Gracia Madre de Misericordia En la vida y en la muerte Ampáranos Gran Señora Ave María Purísima Sin pecado original Concebida Oh Jesús mío Perdona nuestros pecados Líbranos del fuego del infierno Lleva al cielo a todas las almas Especialmente a las más necesitadas De tu divina misericordia Amén Sagrado corazón de Jesús En vos confío Dulce corazón de María Sé la salvación del alma mía San José Ruega por nosotros Amén Seguimos leyendo las intenciones Que ustedes envían al 0424-704-1430 Es la oportunidad de compartir con nosotros El último misterio Y podéis llamar al 0276-343-1662 Francisco Vamos a encomendar a las madrecitas A las madres de los sacerdotes Que escuchan Radio Natividad Eso están en los quehaceres de la cocina En la sala En el comedor En todos los rincones En el carro A donde van es con su camándulas Rezando el rosario Y escuchando Radio Natividad Porque quieren estar en sintonía con Dios Con la palabra de Dios Buenas tardes Que Dios los bendiga a todos ustedes Que el Señor tenga misericordia De todos nosotros Que somos pecadores Oramos Por 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 todas Sí Por la conversión de los pecadores Especialmente por la familia Lagos Colmenares Y nos sintonizan desde Palmira Guasimos Gracias por escribir Buenas noches Para ofrecer en este Santo Rosario Por José Un niño que va a cumplir Un año De estar fuera de nuestro país Para que la Virgen María Siga intercediendo por él Por su vida Por su salud física Espiritual Por su bienestar Y que todos los que estén alrededor Pues Giren en torno al aumento de la fe Buenas tardes Desde San Rafael de Cordero Oramos por Quienes tienen dificultad En su vista Nos dice este mensaje Vamos a encomendarte Buenas tardes Para Que coloquemos en las intenciones La salud y recuperación De Nancy Josefina Escalante Fiel oyente de Radio Natividad Gracias por escribirnos Te estamos encomendando Y bueno A todas las mamás de los sacerdotes Que están en sintonía de Radio Natividad Para ustedes Este misterio Que Dios les bendiga Porque oran por Sus hijos sacerdotes Por los hijos que no son sacerdotes Pero Que tienen sus hogares Sus familias Sus dificultades Que han emigrado A ustedes Ese corazón Que es tan generoso Que todo lo hacen por amor Le encomendamos especialmente El quinto misterio Es un ejercicio ¿Verdad Francisco? ¿Qué es lo que miramos más? ¿Cómo es el ejercicio? ¿El celular o el crucifijo? ¿Qué es lo que miramos más aquí? Los servidores de Radio Natividad Estamos en este ejercicio ¿Qué miramos más? Si el celular o el crucifijo Entonces vamos a hacer ese ejercicio Hoy es martes Tenemos una llamada al aire 0276-343-1662 ¿Qué miramos más? ¿El celular o el crucifijo? Buenas tardes ¿Cómo están? ¿Con quién hablamos? Voy a traguilar nuevamente Porque como nada Ya me volví a llamar ya Bienvenida de nuevo a Radio Natividad Vamos a iniciar El quinto misterio La crucifixión y muerte De nuestro Señor Jesucristo Te adoramos oh Cristo Y te bendecimos Que por tu santa cruz Redimiste al mundo Padre nuestro por favor Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase Señor tu santa voluntad Así en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en tentación Y líbranos del mal Amén Dios te santo en María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendita es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Ave María Sin pecado original concebida Oh Jesús mío Perdona nuestros pecados Líbranos del fuego del infierno Lleva al cielo a todas las almas Especialmente a la más necesitada de tu vida Mi misericordia Amén Sagrado corazón de Jesús En vos confío Dulce y inmaculado corazón de María Sé la salvación de la alma mía San José Ruega por nosotros Santo Cristo de la Grita Ruega por nosotros Amén 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 Que esa generosidad Te sea recompensada Con muchísima paz espiritual Que Dios te bendiga Amén Igualmente Dios me los bendiga Amén Gracias por estar en sintonía de Radio Natividad Continuamos con el rezo del Santo Rosario Virgen purísima y castísima Antes del parto Hacednos mansos, humildes, puros y castos En pensamientos, palabras y obras Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Virgen purísima y castísima En el parto Hacednos mansos, humildes, puros y castos En pensamientos, palabras y obras Dios te salve María Llena eres de gracia Dios te salve María Llena eres de gracia Dios te salve María Llena eres de gracia Y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Oramos por la familia Roda Ramírez Que pide una oración Por su vecina Que falleció anoche Que descanse en paz La señora Mercedes Que hermoso Y acompañemos a la familia En estos nueve días de oración Continua desde casa Si no puedes ir y participar De la oración en vivo Con esta familia Con la persona que haya fallecido Con sus familiares Desde casa La oración Por los difuntos Es una obra de misericordia Es una obra Orar por los vivos Y por los difuntos Es una obra De misericordia Que nos pide la iglesia Dios te salve Reina y Madre de misericordia Vida, dulzura y esperanza nuestra Dios te salve A ti clamamos Los desterrados hijos de Eva A ti suspiramos Gimiendo y llorando En este valle de lágrimas Hea pues Señora abogada nuestra Vuelve a nosotros Esos tus ojos Misericordiosos Y después de este destierro Muéstranos a Jesús Fruto bendito de tu vientre Oh clemente Oh piadosa Oh dulce Virgen María Ruega por nosotros Santa Madre de Dios Para que seamos dignos De alcanzar y gozar Las promesas y gracias De nuestro Señor Jesucristo Amén Oreamos por los misioneros En el mundo entero Que se dedican a llevar el evangelio A todos los rincones del mundo Especialmente por los oblatos De María Inmaculada Y todos aquellos que van a partir En este tiempo A sus misiones específicas Fuera de nuestro país A ellos les encomendamos Encomendamos al seminario Santo Tomás de Aquino Amén Y todos los demás Seminarios Para que ese fruto Esa siembra Pues Cada vez se vea Más próspera Y productiva Para nuestra diócesis De San Cristóbal Teniéndolos A todos En este seguimiento A Cristo Jesús En espíritu Y en verdad Que Dios bendiga Todos los seminarios presentes En nuestra diócesis Y las casas De religiosas Y religiosas De nuestra diócesis También les encomendamos Señor Ten piedad Señor Ten piedad Cristo Ten piedad Cristo Ten piedad Señor Ten piedad Señor Ten piedad Señor Ten piedad Óyenos Cristo Escúchanos Dios Padre Celestial Ten piedad a nosotros Dios Espíritu Santo Ten piedad a nosotros Santísima Trinidad Un solo Dios Ten piedad a nosotros Santa María Ruega por nosotros Santa Madre de Dios Ruega por nosotros Santa Virgen de las Vírgenes Ruega por nosotros Madre de Cristo Ruega por nosotros Madre de la Iglesia Ruega por nosotros Madre de la Misericordia Ruega por nosotros Madre de la Divina Gracia Ruega por nosotros Madre de la Esperanza Ruega por nosotros Madre Purísima Ruega por nosotros Madre Castísima Ruega por nosotros Madre Siempre Virgen Madre Inmaculada Madre Amable Madre Admirable Madre del Buen Consejo Madre del Creador Madre del Salvador Virgen Prudentísima Virgen Digna de Veneración Virgen Digna de Alabanza Virgen Poderosa Virgen Clemente Virgen Fiel Espejo de Justicia Trono de la Sabiduría Causa de Nuestra Alegría Vaso Espiritual Vaso Digno de Honor Vaso de Insigne Devoción Rosa Mística Torre de David Torre de Marfil Casa de Oro Arca de la Nueva Alianza Puerta del Cielo Estrella de la Mañana Salud de los Enfermos Refugio de los Pecadores Consuelo de los Migrantes Consoladora de los Afligidos Auxilio de los Cristianos Reina de los Ángeles Reina de los Patriarcas Reina de los Profetas Reina de los Apóstoles Reina de los Mártires Reina de los Confesores Reina de las Vírgenes Reina de todos los Santos Reina concebida sin pecado original Reina Asunta a los Cielos Reina del Santísimo Rosario Reina de la Familia Reina de la Fas Reina de la Fas Reina de la Fas Reina de la Fas Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo Perdónanos Señor Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo Escúchanos Señor Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo Ten misericordia de nosotros Señor Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar y gozar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Oración. Te rogamos, nos concedas, Señor Dios nuestro, gozar de continua salud de alma y cuerpo, y por la gloriosa intercepción de la bienaventurada siempre Virgen María, vernos libres de las tristezas de la vida presente y disfrutar de las alegrías eternas. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Y con esa alegría en el Señor, vamos a ir finalizando este Santo Rosario. Dios les bendiga. Un saludo a todos los que escriben por el 0424 704 1430. Ya saben el ejercicio del día de hoy. ¿Qué miramos más? ¿Qué miramos más? ¿El celular o el crucifijo? Bueno, ese es nuestro ejercicio todos los martes aquí. Los tres estamos. Mariana, Francisco y mi persona. Sí. Con esa alegría en el Señor, le decimos a la Madre, bendita sea tu pureza y eternamente lo sea, pues todo un Dios se recrea en tan graciosa belleza. A ti, celestial princesa, oh Virgen Sagrada María, yo te ofrezco en este día alma, vida y corazón. Mírame con compasión, no me dejes, Madre mía, y danos tu santa bendición, que la recibimos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Nuestra invitación es a prepararse para la Eucaristía, que podemos hacer desde casa, en ese altarcito, en ese rinconcito de oración, tener la palabra de Dios, tener ese altarcito preparadito para que estés en sintonía con lo mejor de lo mejor. Con el todo, con el todo, decía Santa Teresa, mi Dios, mi todo, en todo, en todo, todo de todo. Bien, preparen ese altar, prendan esa velita, la palabra de Dios, y la presencia del Espíritu Santo, la invocamos previamente, y te invitamos a escuchar la Eucaristía más adelante. Hemos llegado a ustedes bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo, y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén. Dios les bendiga ricamente.